Cámara Harris cierra su campaña con un llamado a la unidad. La candidata demócrata se dirigió a los indecisos desde el National Mall de Washington ante una audiencia que su campaña estimó en más de 75.000 asistentes. Fue el mismo escenario en el que Trump alentó a una multitud para que asaltara el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Luchemos por este hermoso país que amamos. En siete días tenemos el poder, cada uno de ustedes tiene el poder de pasar página y comenzar a escribir el próximo capítulo de la historia más extraordinaria jamás contada. El hecho de que alguien no esté de acuerdo con nosotros no lo convierte en nuestro enemigo. Es familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Es un compatriota y como estadounidenses nos elevamos y caemos juntos. También dijo a los estadounidenses que la elección quizás sea la más importante en sus vidas y alertó sobre los peligros de una segunda presidencia de Trump y su intención de perseguir a sus adversarios. Mientras, desde su resort en Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump acusó a Harris de llevar a cabo una campaña de odio y división. Está haciendo una campaña de desmoralización y realmente una campaña de destrucción, pero en realidad, quizás más que cualquier otra cosa, es una campaña de odio, una campaña de odio absoluto. Ella sale y solo critica. Habla de Hitler y los nazis, porque su historial es horrible. Sus fronteras son las peores en la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera como esta en el mundo. Trump afirmó que ningún presidente había hecho más por Puerto Rico que él y aseguró que su campaña estaba batiendo todos los récords de apoyo entre la comunidad latina. Esto ante las críticas por los comentarios que un humorista hizo durante su mitín en Nueva York el pasado domingo, un evento que Trump calificó este martes de un festival de amor.